Petro, usted se aleja mucho y de lejos no ve, bebé. Petro anda como tragadito de otros mandatarios de América Latina y a Colombia como olvidadita. La gente tiene más preocupaciones. Con reformas llenas de tropiezos, esa salud tozambolata y tres ministros bajados del bus. La paz totalería y con las disidencias y el clan del Golfo que no le bajan. A la Panamericana taponada, feco y los taxistas en las calles, el costo de vida tan alto y la aprobación bajando como los aviones o bajando hasta el piso. No deja ver el norte. Aún con la casa en desorden, Petro se le mete al rancho a los demás. Petro no quiere bestis. En Perú, criticó a la presidenta Dina Boluarte al enviar a Pedro Castillo a la cárcel por su intento de golpe de Estado al querer disolver el Congreso. El gobierno también criticó las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, cuya política expulsó a 300 nicaragüenses y les quitó la nacionalidad. Ah, y entre ellos el ex vicepresidente Sergio Ramírez. Al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, también le tiró sus comentarios frente a la política fuerte de dar cárcel a toda persona señalada delincuente en una megacárcel. Petro dijo que es un campo de concentración lleno de jóvenes, miles y miles de encarcelados que le da uno escalofrío. Hoy mi vida es un enredo, así que no te enredes. Claro que Petro puede opinar, pero ¿qué haces buscándole de ese lado? ¿Que esto no se vuelve una estrategia para resaltar como mandatario en América Latina? Pues que el mandatario es candidato, es presidente. Petro, primero preocupémonos por el aquí. No ve que si se aleja mucho, no ve.